Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tu pesco yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Si tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Si tu amor no viviré Si tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos no encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Amor y la pasión Al final de su besos no El amor y la pasión El amor y la pasión Y la pasión El amor y la pasión Gracias por ver el video.